Tras vagar por las calles durante más de dos meses y ser expulsados de las cercanías de los ministerios en la capital de Brasil, unas 450 familias de la periferia ocupan desde hace tres días un hotel de 15 pisos y 430 habitaciones a pocos kilómetros de la residencia presidencial en Brasilia. El hotel lleva cerrado un mes tras una disputa judicial entre los dueños y sus nuevos huéspedes temen la intervención de la policía después de que la justicia determinara el desalojo. Si la policía quiere entrar en el edificio habrá confrontación, solo con nuestros cuerpos porque no tenemos pistolas, así que serán nuestros cuerpos contra las armas de la policía, así es como será. Esta situación tiene lugar justo cuando la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, prevé reducir el gasto en viviendas populares como parte de un plan de austeridad. Hundida en una recesión económica que le costó el grado de inversión, a los problemas de Brasil se suman una inflación de casi el 10% y un desempleo increciendo. Es por ello que el gobierno anunció el lunes un conjunto de medidas para lograr un presupuesto con superávit fiscal primario para 2016. Pero este anuncio generó una ola de indignación entre los sin techo, quienes constituyen tradicionalmente una de las bases de apoyo del oficialista Partido de los Trabajadores que gobierna Brasil desde hace 12 años.